Bueno, Motor V8 viene ganando, se va a dar las caras nuevamente, Pollo Mon allá, eh, se va a dar las caras con Nemo, un grosso, ha hecho grandes partidas en la internet. Nemo, un grosso. Un partido de ludo. Sí señor, un grosso Nemo, ¿usted por qué no vio lo que hizo? No, 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 el hombre... Lo vi acá rematar al tipo... ¿Para quién le mandamos saludos, me dijo? Ariel Morrecki y Enzo Palacio. Muy bien, eh, dos amigos de grandes fans también. Pollo Mon allá, eh. Ajedrez Cayetano. Pollo Mon. Bueno, Motor. Nemo contra Motor V8. Venís inflado. Tranquilo. El agua, el barco tranquilo. Uy, ¿y esto? El barco tranquilo. A media máquina y se cobró ya. No, ya hagan dos partidas. Vos viste que... Le ganan Nemo ahora y... Tienen unas manos que no son manos, pone bien ese reloj. Tricky. ¿Y Tony, jugaste Tony? Hartricki, ¿se da un beso? No, yo no juego. No jugás por las indicaciones afuera, no paga de soplar. Che, cuando ganás, metés tres goles al hilo en el fútbol, ¿cómo es? ¿Hartrick? Yo qué sé, ¿qué me venís a hablar? Hardcore. Comentame esta partida, psiquiátrico. Sí, está hablando de las películas que ves, claro. Sí, hardcore, eso es lo que ves. Claro. Linterna, si ves a Tarzán con no sé qué de la Amazonia y con los gorilas del Congo. Bueno, ahora estoy viendo una película de Armando Bo, carne, se llama. ¿Con la coca? Con la coca, Sarly, carne. La recomiendo. Sí que estás viendo películas nuevas. Está bueno. Tiene su argumento, oye. Sacó el rey al ruedo. Qué grande que tiene el motor, ¿eh? Qué grande tiene. Está bien, está bien. Juega agresivo. Sí, sí, el tipo. Y eso qué es, un clavo en la nada. ¿Cómo va? Ahora sí. No sé. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desarrollá las piezas, ¿no? Por todas. Liberá las torres. Mirá, consejo de linterna verde, que le está comiendo el oído de una manera gruesa. Se me está arrugando como frenar a gusano, este tipo. No jodas, vos. Dale. Como frenar a gusano. Tocar reloj, ¿no ves que? No, le freno le da. Pocionan en pausa. Ah, está en pausa. No, tenés que apretar esta y esta. Esta y esta. Una de costado. Yo te dije, está muy cerca. Está muy cerca de Cro-Magnone. Sí. Muy cerca. El hombre dejaba. Pisecantropus erectus. Bueno. Se va. Él también se va. Nemo, tenés un problemita en el sector trasero. Ahí va. Ahí va. Bueno. Vamos. Glutina. Vamos, caímele, dale. Yo no entiendo. Y no come los peones muertos. Acá hay un desprecio por la comida brutal, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que hay un desprecio. Ay, ahora pincharle la torre urgente. Sí, sí, ahora sí. Pincharle la torre urgente. Acá se revolvió bien, montón, acá. Pincharle la torre urgente, hacerme caso. Qué enfermo este hombre. No se cae. Es una máquina. ¿Qué dice? No sé. ¿Se que es Jacoba? No, nunca le entendí nada. Porque no se entiende mucho lo que dice. Viste que Cuba tiene un lenguaje muy propio. Razonator. Muy bien. Dice, pero estaba perdido. A la pipeta. Mala. ¿Por qué eso? Y porque pensó que... No sé lo que pensó. Pensó que iba a comer de torre. Bueno, ahora robate un enano. No, robate un enano. Oye, eso. Qué foto. Toma. Toma. ¿Qué tal? No, motor V8 totalmente. Calidad menos para motores. No damos nada por vos. En estado de coma. Dale. Comele el enano al chiquito que está al lado. No damos nada por motor. Eso. Bueno. Tranquilo. Eso. Bien. Mirá. Combinativo, Nemo. Combinator. Combinativo, Nemo. Me parece que motor emprende el largo camino a Boxes. Más comida. Y a poquito... Eso te está transformando en una jerez invisible. Ni una pieza está quedando. Caído todos los dentes. Despedida. Centro odontológico Las Heras. Te hace prótesis gratis. Ah, más clavado. Se va, eh. Se iba. Se va. Qué problema, eh. Tan atroz. Motor de 8. Tenés una ahí es horrible. Esa es la única que tiene. Y ahora la ultra dura. Esa es la que extinguió a Godzilla. No quedó nada después de esa. La Atlántida. Sí. Un final desparejo. Y los enanos negros se imponen, los enanitos negros. La tribu. La tribu. Descansate y correlo. Descansate y correlo. El problema fue cuando te sentaste a jugar. Ahí perdiste la iniciativa. Ya no le hemos bien jugado. Bueno, ojo. Vos tenías que haber comido en ese momento. Rebancha. Comido el caballo. Llegó el monstruo con la corbata de Star Wars. Comido el caballo de él. Muy prolijo vino hoy, explicando. Con ese peón. Va una... Al Comic Con se va ahora. Vos venías agresivo y ahí perdiste. Se pone la camisa, la corbata esa y abajo desnudo. Ahí quedaste. No, no. El que está desnudo abajo es... Hay que aclarar. Hay que aclarar. Que el monstruo se está aprendiendo a vestir. Porque la novia lo está encaminando. Lo está guiando. Bien dicho Cuba. Bien dicho Cuba. Lo está guiando. Se ve que le compra ropa en Chimparicié. Mira la corbata. No, esta corbata la tengo desde antes. Cuando yo era la primera vez que estuve en el psiquiatra. Con esa te intentaste colgar tú. Con esa fue que te internaron la primera vez. Claro. Ahí va. Muy bien Moutro. Lo visto me cago en la elegancia. Bueno, muy bien. Muy bien Nemo. Hemos visto hacer grandes partidas. Mucha disto. Ahora, que bata caso que pegó motores. Se ve que le hicieron en el cambio de aro, no? Si, si. Casi, casi en hard trick. Algo fugazo en su cerebro que... Dijo que tuvo una idea. Tuve. Eso fue lo que... Fue importante. Eso fue importante. Todo el mundo se rió. Acuérdate. Acuérdate que primero hay que tener la idea. Después un instrumento que tocar. Pero porque llora maestro? Lloro porque lloro. Vos ves que motor que cuba. Ya tengo que poner... Empezar a poner cordura aquí un poco. Esto no puede seguir así. Son malos son malos. Son malos son malos. Lo va a ser. Me debes dos. No, no. Me debes dos ya. No, no. Si, dos. Dos que debes? Dos partidas. Dos partidas. Vamos a jugar otro dos partidas. ¿Cuál? No, no. Parece que el Lintana parece que no le gusta esta partida. Está confraniendo. Que es una gran partida. Uh. El caballo de la muerte. Bueno. Ahora Nemo... Estuve animando un pijama party allá, no jodas vos. Mirá. Sabés como me encaban los gurises eso vos. Me tenía un podrido. Loco. Muy bien. Muy bien. Nemo. Nemo el destripador. ¿A qué fuiste vos a un pijama party? ¿A asustarlos a los niños? No, no, serio, fui a cuidar vos. ¿A un pijama party? ¿Y vos qué vas a hacer a un pijama party? ¿A un pijama party? No tenés ni pijama ni nadie. Hicimos un juego que era el de Jesucristo, ¿viste? Terminó con si picaba la abuela, ¿viste? ¿No ves que? Una pijama de Madonna. ¿En serio? Una pijama de Cementerio. Arbura. Torre por peón, ya. Ahora dime. Torre por peón, ya. Torre por peón, ya. No está mal, dimos acá. Para ponerse allá, por aquí, maestro. Una polla a Cuba, entonces. ¿No te gusta va amenazándole al fin? No, que va a ser una que es muy fuerte. Lo volvía para atrás. Tomé del peón. De manera para los huevos la moto. Ahora sabés. Qué buena esa. Qué buena esa. Ah, mirá lo que busca, Capitán Nemo. Viejo pirata. Viejo pirata. El mozo se lo comió. Sin miedo a alguno. Sin miedo a nada. Sin miedo al éxito. Al éxito ni al fracaso. Otro Jackie más. Y ese caballo, Nemo. Te ayudó el mozo. Sí. Y sí. Sí estaba encerrado ese caballo. La buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Vale, dale. Esperen arriba. Otra vez el reloj no está funcionando. Los que no funcionan son los cerebros de estos tipos, loco. Tienen unos problemas motrices grosos, eh. Ya, rey arriba. Metele todo el andamiaje, todo el peso de la ley y dale. Peso de la ley. Mirá que el mozo es un gran bicho. Bueno, planta baja. Está. Y estará bien. Desfandero vos. Desfandero vos. Desfandero vos también. Yo sabía. Tipo. Qué, qué. Qué. Qué lance vos. No te imutes, Nemo. Va a dar toda la vuelta. Mirá va a dar toda la vuelta. Qué, qué. Qué bicho el monstruo. Se le complicó a Nemo. Nada, nada. Nada, nada. Se le complicó a Nemo. Nada, nada. Dicen, ya, bueno. Se acaba esto. Y bueno, lleváte el pincho, Nemo. Igual sabes que cae. Lleváte todo lo que veas. Sangre por lo menos. Sí, sí. Lleváte todo lo que encuentre. Todo el cascarreaje que haya por ahí es tuyo. Y acá lucha por la tabla. No, qué tabla, qué tabla. Sí, sí. Quedate quietito ahí. Chau, chau. Ahora le va por el... Trae lo que falta. Sí, sí. Trae todo. Quedate quietito ahí. Y lucha por la tabla. Se está muerto. Bueno. Para atrás nunca, monstruo. Agá. Lo da medio. Vamos a meter. Lo da medio. No, no, no. Sí, sí, sí. Buah, ¿defendiste? Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Cómó! como ha luchado Nemo está bien no quedando otra no, no, no resista Nemo no, no no, no 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 si resista, no importa, no importa no 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 Con todo en el modo Todas sirven, todas sirven Mira, se quiere venir ¿Por qué no comiste el peor? 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 Pensé que podía tener alguna red de mate Pero desde hoy tenías que haber hecho eso Se nos vanemos en una gran partida Que fue viciada sin tiempo acá Se nos vanemos lamentablemente Se nos fue Se luchaba a veces el reloj Me parecía que tenía que ponerle pila Ganó bien el mauso Gracias por ver el video